El informativo ampliado, de lunes a viernes, 21 horas 45. La pelota con Chile, aquí está, gol chileno. Gol de Chile. Gol de Chile, Nicolás Castillo, encuentra esa pelota en el área, en el mano a mano con Auro Fernández, la pone por arriba. Un toque bien ubicado, la colocación y la clase para definir. Por luego, la mirada al partido, aquí está con el esférico Chile. Se viene arriba otra vez el equipo chileno, lo bajó Fernández penal. Entró Diego Rubio, hay tiro penal para Chile. Se viene Rubio, gol de Chile. Gol. Chileno Diego Rubio, el aporte del hombre del Sporting de Lisboa. Intentarán cerrar más los espacios los jugadores chilenos. Aquí se viene Ecuador, el centro arriba. Cabezazo, gol de Ecuador. Gol. Ecuatoriano Eli Esterilla y el cabezazo, cuando no por arriba va muy bien. Este número 21 de Ecuador. 74 minutos. Aquí viene el remate, arriba, gol de Chile. Gol. De Chile, Claudio Baeza, que remate una buena ejecución en este tiro libre. El que estratégicamente haya querido esperarlo sin arriesgarse, viene Chile. Aquí está Chile, gol chileno. Gol. Gol. De Chile, Felipe Mora. Llegó fácil esa pelota en el área chica de Ecuador. Nadie para rechazar y Felipe Mora, que ingresó hace poco al terreno de juego, también inscribe su nombre en el partido. Chile ya tiene cuatro. No. Te asноjo más la fuente. Los líneos de la fuerza. La fuente de la fuerza.